¡Muy buenas chicos! ¡Soy Jorge! ¡Os encontramos en Valdraken! El próximo día 5 y 6 de septiembre llega de forma oficial el parche 1017 a World of Warcraft. Pero ojo, ya puedes ir adelantando trabajo justamente para ese día. ¿Por qué? ¿De qué estoy hablando? Pues mira, te voy a dar tarea y as en el caso de que no tengas tarea o que acaso te estés aburriendo ahora mismo en World of Warcraft. Con el parche 1017 llega el logro, o en este caso el metalogro, el legado de Neltario. Nos dice lo siguiente, completa todos los logros de Ascuas de Neltario listados a continuación. Aquí tenemos logros pertenecientes al parche 10.1, 10.15 y 1017. La recopilación de los logros más importantes de la temporada 2 de Dragonfly. ¿Y qué te va a dar de recompensa? No te preocupes que lo vas a ver dentro de nada. En este caso la mayoría de estos logros tú ya puedes ir realizándolos, ya los puedes completar o puedes ver directamente cuando estés observando este vídeo, si ya los tienes hecho o todavía no. A excepción de los últimos dos logros que se completan justamente en el parche 1017, los seis restantes ya los puedes hacer. Vamos a ver uno a uno rápidamente para ver qué nos pide, porque vais a ver que es sencillísimo. Por eso os digo ya que esta semanita de preparación del parche 1017, mientras que llega la próxima semana, los podéis ir haciendo, los podéis ir completando y os lo quitáis de en medio. Vamos a ver, por ejemplo, el de Averrus, el crisol ensombrecido, que nos dice derrota a los siguientes jefes en dificultad heroica. Pero no, nos pide directamente en cualquier dificultad. Este es el logro, digamos, de heroico, pero lo puedes derrotar en cualquier dificultad y ya está. No hace falta, en este caso, que sea el de dificultad heroica. Simplemente con completarlo, con quitarlo de en medio en cualquier dificultad es suficiente. No hace falta más. El amenacer del infinito, la caída de Galakrón y el amenacer del infinito, el ascenso de Murozón. Básicamente son logros pertenecientes a la Mega Mazmorra. En este caso, derrotando a Eridicron y justamente el último Bosques de Ios. Lo vas a poder completar también estos logros en dificultad heroica. Si no has hecho dificultad mítica, porque te es muy pesado, recuerda que en el parche 11.7 llega la modalidad HC de esta Mega Mazmorra dividida en dos partes. Por lo cual, si no lo has hecho, no te preocupes, no te agobies, que estos dos logros serán muy sencillos de completar a partir de ahora. Porque, como digo, vendrán las versiones heroicas de esta Mega Mazmorra. Leyenda de Multiverso. Alcanza el rango de amistad Leyenda del Multiverso con Solidormi. Ya sabéis que esto es hacer fallas temporales, no tiene más. Hacer fallas, fallas, fallas y más fallas. También tienes las misiones diarias que tienes disponible en Zaldrasus para subir con Solidormi. Y puedes matar o derrotar, en este caso, bosses de la Mega Mazmorra para adquirir todavía más reputación. Fácil. Fallas del parche 11.5, las hacéis y lo completáis. Sé que algunos de vosotros ya lo tenéis, muchos de vosotros, otros no. Seguir haciéndolo y listo. Nada detendrá la investigación. Derrota a la líder Yama Endida, la Capitana Reikal, en cualquiera de los eventos Investigadores Bajo el Fuego. Ya sabéis que justamente este logro de Investigadores Bajo el Fuego es simplemente realizar el evento que se activa. Justamente hay media, cada hora, pero hay media en, en este caso, la Caverna Zaralec. Simplemente lo realizas y listo, lo vas a poder hacer. Básicamente cuando sacas a la Capitana Reikal, las derrotas y fuera. No tiene mayor misterio. ¿Ves? Muy, muy facilito. Me he saltado un logro, a sabiendas, porque hemos dicho estos cinco logros que son muy sencillitos. Estos dos, os he dicho que es del parche 11.7, por lo cual, lo dejamos a un lado. Es que están relacionados, de hecho, con eventos y actividades del 11.7. Facilitos, no te preocupes. Y tenemos también el logro que Zaralec en tiempo, el tiempo, nos lo dirá. Básicamente es reunir y hacer actividades de la Caverna Zaralec. Tenemos Asco Aceletarium, que es ni más ni menos que realizar la historia, en este caso, de la Caverna Zaralec. Haciendo toda la trama de la historia, lo vas a completar. No tiene ciencia. El olor del dinero, consigue 200 monedas fragantes desenterradas de los objetivos públicos de la Caverna Zaralec. También es bastante, bastante sencillo conseguir este logro. Vamos a ir al legado, que así voy bastante, bastante rapidito. Loan, Dulce Loan, alcanza el nivel de renombre 20 con los Nifen. Ya sabéis que incluso haciendo semanalmente Investigadores Bajo el Fuego, se sube muy rápido esta reputación. Es tiempo, es hacerla semanal, ya está. No es un jaleo. Le digo, si simplemente te centras en hacerla semanal, en hacer, completar semanal y completar los Investigadores, lo vas a sacar muy, muy rápido. No os preocupéis. Entonces, tenemos Olfateando, que en este caso no es este logro, porque se me ha abierto este, porque ya tengo un completo más grande. Si no, descubre con tu olfato 5 objetos especiales mientras exploras cuevas junto a tu compañero Nifen. Básicamente, cuando acudas a Olfato Búsquedas, cuando, digamos, con el amigo, la compañía que te sigue, vayas olfateando, vas a ver que hay algunos tesoros ocultos. Simplemente, desentrañalos, los das a la luz y ya está. No tiene mucho más. Es bastante sencillo sacarlo. No tiene ningún misterio. Vamos a seguir viendo Aventurero de la Caverna Zaralek. Y el de explorar, básicamente el de explorar es ver toda la Caverna Zaralek, que es pasar con tu montura de Dragon Riding, y ya está. Y Aventurero es derrotar a 10 jefes, en este caso 10 bosses, bueno, de mundo no, 10 rares, perdón, en este caso de la Caverna Zaralek. Facilito también ningún misterio, no tiene ninguna ciencia. Tenemos dos logros más, que en este caso son tesoros de la Caverna Zaralek. Descubre los tesoros ocultos de la Caverna Zaralek. Con el addon, tanto para los rares como para este, del Handy Notes y el Handy Notes Dragonflight, tenéis para poder descubrirlo. Seguís el addon, os marca dónde están los tesoros, qué tenéis que hacer. Ciencia ninguna, de verdad, muy facilito este logro. Y por último, las piedras no vuelan, que es básicamente conseguir 2.000 piedras de vuelo, que ya sabéis que haciendo cualquier cosa de la Caverna Zaralek te dan piedras de vuelo, sobre todo derrotando rares y demás, te van a dar bastantes. Muy, muy sencillito, casi todos tenéis el cap de piedras de vuelo, porque se consiguen prácticamente 1.000 en un día, 1.200, es muy facilito. Además, con la historia consigues un montón, si no lo has hecho, así que este logro, yo creo que la inmensa mayoría de vosotros lo tenéis ya unido a la colección. Una vez tienes todos los logros, en este caso, Jab tiene 6, y consigas los dos siguientes en el parche de 11.7, vas a conseguir el siguiente objeto. Aquí lo tenemos, Petra Spora de Ambrosia. Perfumas tu armadura con un ligero aroma a tierra, lo que desbloquea efectos visuales adicionales para las apariencias del conjunto de equipo de explorador de cavernas. Este efecto se desbloquea en toda la cuenta. Una vez consigues el logro, automáticamente te llega al correo este objeto. ¿Para qué sirve? ¿Para qué lo podemos utilizar? Pues bien, si nos vamos a colecciones, nos vamos a conjuntos, vamos a ver dónde está el de cavernas, que no lo veo. Aquí lo tenemos. Estos sets que tenemos aquí, con equipo de explorador de caverna, son los recolores que podemos ir consiguiendo con varias actividades, tanto PvP, PvE, de exploración y demás, en Dragonflight. Estos sets ya os suenan, de hecho yo tengo este set, simplemente que no tengo la cabeza puesta, ni la capa que tengo aprendida, es otra. Y os suena, tanto esa como la amarilla que me suelo poner y demás, es básicamente esta. Lo que desbloquea es un efecto para la armadura. Y me diréis vosotros, oye Holtz, ¿qué efecto? Pues básicamente, eso me pregunto yo. Pero parece ser que todavía no está implementado, porque yo no veo ningún cambio reseñable a la armadura. Sí que verá que suelen ser cosas sutiles, pero yo no veo nada. Por los comentarios que he ido viendo de la comunidad y de los creadores de contenido, parece ser que no está implementado todavía, no está activado. Porque de hecho lo tienen que activar para el parche 10.1.7 y una vez lo implementen. Pero yo, en un principio, no veo nada. Sí que querías informaros de que este logro existe, de que esta recompensa va a estar disponible, sobre todo para los más coleccionistas. Y ahora que queda una semana, en este caso, para que llegue el 10.1.7, pues qué mejor oportunidad que ir completando 6 de los 8 logros disponibles. Porque estos dos logros los vais a completar prácticamente el mismo día que accedáis al 10.1.7, porque vamos, se consigue muy muy rápido. De hecho, ya veis que yo, en este caso, ya tengo el logro en el reino de pruebas completo, ya lo tengo hecho, porque es bastante sencillo realizarlo. No tiene más, simplemente os quería dar este aviso para que os pongáis manos a la obra, completéis vuestros logros. Si os olvidáis de cualquiera de los logros disponibles, os dejo enlazado ahí en la caja de descripción de este mismo vídeo. Todo el artículo con todos los logros para que echéis un vistacito y sepáis cuál os falta, cuál necesitáis sacar todavía con vuestro personaje. ¡Poquito más! Espero que os haya gustado este vídeo, pero sobre todo, que os haya ayudado. Si es así, darle a me gusta, suscribiros al canal siempre para estar al tanto de las novedades. Recuerda que toda la información la tenéis siempre disponible en nuestra página web www.altertime.es y que todos los días nos encontramos en Twitch realizando directo. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao, chao, chicos! ¡Gracias!